Y nuevo día de huelga general entre los funcionarios de la Administración de Justicia. Los sindicatos han mantenido dos paros durante la campaña electoral para mantener presentes sus reivindicaciones. Recuerdan así que el conflicto seguido, pese a que hace semanas aplazaron el paro indefinido a la espera del nuevo gobierno que salga de las urnas este domingo. Los funcionarios movilizados desde abril reclaman mejoras laborales y salariales.